No hay tierra más valiente como la región del Guabio Donde las mujeres corren con escopetas al diablo El diablo quería llevarse a la noviacita mía Pero este fue tan cobarde que a las balas le temía Que el año de diciembre, que viva la Navidad Si va a la región del Guabio, alegre la pasará Que el año de diciembre, que viva la Navidad Si va a la región del Guabio, alegre la pasará Así se goza, familia Peña, en Palenque y Gachetá Colombianos y extranjeros que visitan la región Por la esmeralda más grande, que le entrego a la nación Que vaya a Gachalá, trae una piedra preciosa Y si pasa por Junín, trae una mujer hermosa Que linda mi noviecita, me espera pa' Navidad Para después del año nuevo, venirnos a la ciudad Que linda mi noviecita, me espera pa' Navidad Para después del año nuevo, venirnos a la ciudad No se esperan a las ferias que se celebran allá El 6 de enero en Junín, que el febrero en Gachetá Que el año de diciembre, que viva la Navidad Si va a la región del Guabio, alegre la pasará Que el año de diciembre, que viva la Navidad Si va a la región del Guabio, alegre la pasará No se esperan a las ferias que se celebran allá No se esperan a las ferias que se celebran allá No se esperan a las ferias que se celebran allá No se esperan a las ferias que se celebran allá No se esperan a las ferias que se celebran allá No se esperan a las ferias que se celebran allá